Eh, sí, la que está muy preocupada es Juliana, Juliana, y esto de alguna manera lo tiene mal a Maxi, y Maxi está mal con ella, está nervioso, y esto incidió en la pareja, mirá. Tengo que pensar que me afecte tanto la gente, esa ****. No, pero no siento, sí. Y me quedo haciendo una sola cosa acá, creo. Y voy por eso. ¡Ahí va! Me gustaría, muy bueno con este sañón, así que, yo creo que con lo que va a pasar la semana que viene, quedo en placa y va a ir este también. Y ahí vemos, o me voy, o me quedo porque yo tengo aguante y me chupo a la bota solo y que sea lo que sea. Y ahí veré que juega mi gente afuera, si hay, aguante, si no hay, preferirme con, con mi perro. Con vos también, amor. Bueno, bueno, una forma que sí. Sí, un mano a mano con, con Walter, quiero, el pecho. Sí, a que yo comí. Sí, a que yo comí. Me vinieron con un perro. Yo en el cone confijo. Yo no me voy, y me dijeron, a la lefante, chupo a la **** que sea obvio. Justamente que sea obvio. Si me tengo la mala leche de irme, primero despedirme eso de p***. Bueno, pero todavía despedir rápido. No, no seas así. Pero bueno, no, y deja que, déjame, quiero ir mano a mano. Es la forma en la que me dominen también. Aparte, mi amor, no sé, tengo esa mala leche, quiero que me acompañe a buscar la valijita, que me invete un abrazo. No seas así, me dolerías mucho. Hombre, nunca, sí. Oye, todavía que llevamos un mes, todavía te voy a despedir y todo, pero bueno. Bueno, todavía no fui, Che. Está difícil, ahora. Ay, qué malo, no sé. Y es que no veo gente tan clara como antes que vayan a sacar a la vaso de parejo. Bueno, no sé, así, jamás me está c***o. Tampoco digo, me quedo hasta el domingo. Bueno, te miento, ¿te miento? Te miento, mi amor. No, 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 no te calenté conmigo No nos peleemos, no nos peleemos No nos peleemos, mamá El Dr. Rubén está nervioso Ella le dice Si me toca irme a mí, por lo menos acompáñame Porque él le dice, yo quiero ser la espontánea si vos te vas Dice, por lo menos vení a acompañarme A agarrar la varijita, a darme un beso Placa final De esta noche, una de ellas se va ¿Quién se irá? Juliana o María, acá está En Viaje H a 99 O escanease el código QR el voto ¿Por quién querés que se vaya?